Ya se lo adelantábamos esta mañana Cádiz Capital registra el primer positivo por coronavirus en la escuela infantil tras el inicio del curso que según ha confirmado la Junta de Andalucía este medio, se trata de un menor del centro boliche situado en la barriada de La Paz según apuntan desde la administración andaluza la clase y la familia del menor afectado permanecen confinados como medida cautelar y las tutoras están a la espera de los resultados de las PCR cabe recordar que el protocolo de actuación en estos casos es resultado de la coordinación entre la delegación de educación y salud siendo esta última la que decide sobre las medidas a tomar Muy buenas tardes y continuamos con otros asuntos en este lunes 14 de septiembre de 2020 continúa la tendencia a la baja en el número de afectados por COVID por segundo día consecutivo el aumento de positivos baja del centenar en las últimas 24 horas se han producido 62 nuevos contagios detectados por PCR según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias en la actualidad 115 personas permanecen hospitalizadas en la provincia de las que 17 están ingresados en la UCI el dato positivo el número de personas curadas con un total de 24 en la pasada jornada en cuanto a la situación de los brotes no se producen cambios en los focos que se mantienen activos en el de la residencia del puerto Luz Resor en el centro de discapacitados Afanas Santa Beatriz ni el del de la residencia de Afanas Virgen de los Milagros todos ellos en el puerto de Santa María en Andalucía esta pasada jornada el número de positivos es de 645 personas después de las malas noticias de los últimos días con varios fallecidos por coronavirus la residencia Puerto Luz del puerto de Santa María tuvo ayer una visita muy reconfortante la de un buen número de vecinos que se congregaron a las 8 de la tarde a las puertas del centro para mostrarle su solidaridad una muestra de cariño y apoyo con los residentes y profesionales de la residencia ante el difícil momento que atraviesan guardando las medidas de vidas anti-COVID con mascarillas y respetando la distancia de seguridad los congregados quisieran expresar así su cercanía y trasladar un mensaje de ánimo a través de sus aplausos unos aplausos que se prolongaron durante 5 minutos y que desde los balcones de la residencia tuvieron su misma respuesta por parte del personal y residentes del centro una residencia sometida a extraordinarias medidas de seguridad en los últimos días desde que se detectaron más de un centenar de personas contagiadas por coronavirus de las que algunas desgraciadamente fallecieron afectadas por COVID-19 Militares andaluces se unen desde este lunes a la misión de rastrear virus en la comunidad autónoma serán un total de 360 profesionales los que ejecutarán esta labor tras superar un periodo de formación Con el objetivo de reducir el riesgo de contagios por coronavirus en Andalucía un total de 360 militares se unen a partir de este lunes a las labores de rastreo tal y como ha anunciado el Ministerio de Defensa una tarea que se suma a los trabajos de limpieza y seguridad realizados durante el estado de alarma El subdelegado del gobierno José Pacheco ha puntualizado que los primeros en incorporarse a esta misión serán los profesionales de la unidad militar de emergencia un total de 30 y que luego se irán sumando más de otros cuerpos con la coordinación de la Junta de Andalucía En principio serán los de la unidad militar de emergencia los de la UME los que empezarán con esta labor de rastreo y poco a poco se irán incorporando el resto de los militares del resto de los tres ejércitos hasta alcanzar los 360 que son los que en principio pidió la Junta de Andalucía y es además la Junta quien va a coordinar este tipo de trabajos La previsión es que en Andalucía van a empezar a actuar este próximo lunes 14 empezarán un primer contingente de 30 rastreadores y se irán sumando poco a poco según se vaya evaluando las necesidades Para ejecutar esta tarea los militares han superado un periodo de formación en el que además de nociones relacionadas con la salud pública han trabajado la empatía todo con la meta de reducir la propagación del virus en la comunidad autónoma Con el único objetivo de frenar los contagios son conversaciones importantes La Dirección General de Salud Pública ha informado de la primera persona fallecida por el virus del Nilo Se trata de una mujer de 87 años de edad que estaba ingresada en el hospital de Puerto Real Además hay 5 casos confirmados por fiebre del Nilo en la provincia Actualmente se están realizando las encuestas epidemiológicas para determinar los municipios afectados y realizar las actuaciones pertinentes La Junta ha mantenido hoy una reunión informativa con 7 ayuntamientos gaditanos y la Diputación sobre la fiebre del Nilo En el caso de la provincia en la actualidad se han establecido dos zonas de riesgo una situada en el término municipal de Puerto Real y otra en el triángulo formado por los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Benalucasas, Viejas y Medina Sidonia así como los términos limítrofes Desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica recuerdan que no hay transmisión de persona a persona y que dicha transmisión es por picadura Por ello se recomienda emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer y procurar dejar la luz apagada y usar repelente Y a partir de ahí una hoja de ruta clara La primera, la información clara, concisa y directa a los vecinos Esa información ya es crucial para evitar que el mosquito pueda picarles y los ciudadanos tienen que conocer cuáles son las horas mejores o peoras de salida a la calle las medidas que van a venir Eso por una primera fase y lo siguiente es la fase 1 de control de los vectores y la fase 2 también de control vectorial y en ese sentido ahí ya entran en acción los propios ayuntamientos y la propia diputación ¿Por qué digo esto? Porque a los ayuntamientos en estos momentos ya hoy tienen a disposición esa gran de acción y ya saben qué es lo que tienen que hacer Y dos pateras más con medio centenar de personas a bordo llegaron ayer a Cádiz Con estas son ya cuatro las embarcaciones y más de 80 los inmigrantes que han llegado a Cádiz por estas vías en menos de una semana Nueva llegada de pateras a Cádiz este fin de semana Durante la pasada jornada de domingo dos embarcaciones llegaron a la capital con un total de más de medio centenar de magrebíes a bordo La primera de ellas era interceptada a primera hora de la mañana a seis millas del castillo de San Sebastián Tras dar aviso a la Guardia Civil la embarcación y sus 36 ocupantes eran conducidos por salvamento marítimo hasta las instalaciones de Puerto América La segunda de las pateras llegaba a mediodía a la playa de Cortadura Ni el fuerte viento de Levante ni las malas condiciones de la mar fueron impedimento para que lograra afortunadamente tocar tierra Una circunstancia que sorprendió a bañistas y deportistas que estaban en ese momento en la playa y que fueron los encargados de dar aviso de la llegada de la patera Todos los inmigrantes fueron atendidos y recibieron asistencia médica antes de ser conducidos al centro de acogida temporal de extranjeros de San Roque Estas dos nuevas embarcaciones se suman a otras dos que llegaron a la capital el pasado martes con lo que ya son más de 80 inmigrantes los interceptados por esta vía en Cádiz en menos de una semana A estas pateras hay que añadir además otras dos que fueron interceptadas en Rota y Chipiona también el pasado martes Y el Ayuntamiento invierte casi dos millones de euros en ayudas para el alquiler en este 2020 Desde la Delegación Municipal de Asuntos Sociales se ha señalado que de existir algún retraso se debería a la falta de justificación por parte de la persona beneficiaria Casi dos millones de euros es la cantidad que ha invertido el Ayuntamiento de Cádiz en ayudas al alquiler durante 2010 para familias en situación de necesidad según ha informado la Delegación Municipal de Asuntos Sociales Esta cantidad se ha entregado en 5.300 ayudas El consistorio está al día en los pagos según ha confirmado la concejala responsable de Asuntos Sociales Elena Fernández quien ha señalado que en el caso de que exista algún retraso se debe a una falta de justificación por parte de la persona beneficiaria Hemos notado y así lo hemos analizado con las técnicas y técnicos de servicios sociales un incremento considerable tanto porque algunas familias al tener menos ingresos se le ha tenido que revisar y aumentar la parte proporcional que necesitan de ayuda así como nuevas familias que no estaban antes en el circuito de servicios sociales y ahora necesitan de un tanto por ciento para poder hacer frente al pago de la vivienda Elena Fernández ha destacado que el mantenimiento de estas ayudas entre otras iniciativas se consigue gracias al aumento de la inversión realizada en asuntos sociales la concejala ha recordado el reconocimiento recibido el año pasado de manos de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales que situó a Cádiz como la segunda capital de provincia a nivel nacional en cuanto a inversión en esta materia sí nos preocupa considerablemente que las ayudas que se han sacado desde la Junta de Andalucía para este año para las familias vulnerables personas sin hogar violencia de género y tal pues la cantidad prácticamente nos llega al millón y medio un millón doscientos mil euros para toda la provincia entonces nos preocupa que haya tan poco presupuesto para vivienda cuando es una de las mayores demandas que tienen nuestras ciudadanas El AMPA del Colegio Celestino Mutis denuncia la negativa de la Junta que el centro utilice las bóvedas de San Carlos para el recreo aseguran que no entienden la decisión ya que el uso del espacio estaba planteado en el protocolo COVID del colegio y han enviado un escrito a la inspección para que replanten su propuesta Los padres y madres del Colegio Público de Cádiz José Celestino Mutis expresan su indignación ante la negativa de la Delegación de Educación a que los estudiantes del centro utilicen las bóvedas de San Carlos como lugar de recreo insisten en que este espacio fue cedido por el Ayuntamiento a las familias del centro y que el protocolo COVID contemplaba su uso para realizar los recreos de forma rotativa la portavoz del AMPA Isabel Fernández subraya que no entienden esta negativa de la Junta ya que se trata de una superficie limpia y de fácil acceso y desde el AMPA no entendemos qué problema hay de utilizar tres bóvedas que además están recientemente rehabilitadas que suponen 245 metros cuadrados un espacio limpio diáfano y de fácil accesibilidad y además que se encuentran justo en frente del colegio al otro lado de una calle peatonal con lo cual el alumnado puede moverse fácilmente sin ningún tipo de problema por lo que le pedimos a la Inspección Educativa y a la Delegación de Cádiz que se replantee la decisión y que permita el uso de este espacio para el alumnado de nuestro centro por este motivo desde la Asociación de Padres y Madres del Colegio han emitido un escrito a la Inspección de Educación de la Delegación Territorial para que cambie su decisión y otorgue facilidades al centro para utilizar espacios de carácter público más cuando han sido cedidos para este fin por Administraciones Públicas Y este lunes han comenzado las pruebas nuevas pruebas de acceso a la Universidad nueva convocatoria de la PEBA o la Antigua Selectividad a la que se presentan cerca de 1.300 estudiantes gaditanos de bachillerato y formación profesional de grado superior La UCA ha dispuesto de cuatro sedes para la realización de estos exámenes unas pruebas que se prolongarán hasta el miércoles y que nuevamente como en la convocatoria anterior estarán marcadas por las medidas anti-Covid De nuevo aforos limitados distancias de seguridad mascarillas obligatorias y otras medidas se han dispuesto para que estos exámenes se puedan desarrollar con las máximas garantías sanitarias frente al coronavirus Semana clave para las movilizaciones del sector aeronáutico como antes será la huelga indefinida convocada a partir del 23 de septiembre este lunes han comenzado las concentraciones a las puertas de algunas factorías de Alestis de Andalucía como arranque de un calendario que se prolongará durante todo el mes así este viernes 18 de septiembre está prevista una concentración frente a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía a las 11 de la mañana a la que acudirán las plantillas de Puerto Real y el Puerto de Santa María se trata de una medida frente al ERE planteado por la empresa que afectaría al 41% de los trabajadores un total de 233 empleados la siguiente acción del calendario de movilizaciones es la huelga general convocada para el 22 de este mes un llamamiento para todo el sector aeronáutico que continuará con el parón indefinido programado a partir del día siguiente y duras críticas a la gestión de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía según la parlamentaria socialista Araceli Maese la situación en atención primaria es insostenible ya que denuncian existen suficientes profesionales para dar respuesta a la demanda asistencial en los centros de salud añade la representante del partido socialista que otro asunto preocupante es la situación de los rastreadores crítica están desbordados la parlamentaria ha declarado que tampoco se han contratado enfermeras covid enlaces entre los centros educativos también asegura que son los mismos de los centros de salud que asumen más carga de trabajo centros de salud con escasa atención presencial la mayoría de los diagnósticos se hacen telefónicamente demora de más de 15 días para que se les atienda por teléfono colas interminables en las puertas de los centros de salud en los peores meses de calor y sin ninguna infraestructura que los protegiese retraso de más de 5 días para hacer las pruebas PCR a posibles infectados e igualmente en urgencias no se han podido atender de manera adecuada dándose casos de servicios sanitarios que han tardado más de una hora en acudir a determinado municipio con el riesgo para la salud para los ciudadanos que ello conlleva por su parte el Partido Popular de Cádiz ha insistido en que los ahorros municipales sean gestionados por los ayuntamientos así lo ha manifestado su secretario provincial Bruno García felicitándose del rechazo en el Congreso al decreto del gobierno que pretendía expropiar el superávit de los consistorios para García de León esta negativa rotunda los planes del gobierno suponen una derrota histórica del ejecutivo de Pedro Sánchez y los partidos que lo componen y una gran victoria para todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos al margen de su tendencia política vamos a estar en la FEM vamos a pedir a seguir reclamando lo que queremos que es bueno para los ayuntamientos y por tanto para los vecinos y esa es la postura que toma el Partido Popular y también como decía y acabo con esto le vamos a seguir reclamando al Partido Socialista que vuelva al principio y es a que esos ahorros se queden en los ayuntamientos La recogida de vidrio vuelve a experimentar un nuevo incremento en la nueva normalidad de mayo a junio aumentó un 23% con respecto a las cifras del año anterior en los mismos meses disminuyó sin embargo la recogida de residuos orgánicos y papel cartón más relacionado con el parón económico que con la falta de concienciación Durante el estado de alarma hubo un 9,6% más de productos envasados en vidrio en los hogares españoles además casi un 30% de los ciudadanos dijo haber consumido más vidrio que antes de la crisis sanitaria según datos de un informe de Ecovidrio se ha consumido más pero también se recicla más en Cádiz según los datos municipales el vidrio ha sido el residuo que más incremento ha experimentado casi un 24% desde el mes de mayo a julio siendo el mes de junio el más destacado cuando se recogieron en la ciudad cerca de un 35% más que en el ejercicio anterior cabe recordar que según los datos de consumo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación creció la venta de vinos en más de un 50% durante este mismo periodo en segundo lugar aunque lejos de estas cifras los envases ligeros también registraron un leve ascenso en sus cifras pero tan solo de un 2,14% con 470.000 kilos recogidos sin embargo y contra todo pronóstico la recogida de papel cartón no ha logrado recuperar sus cifras a pesar de la apertura de negocios y la puesta en funcionamiento de nuevo del servicio de puerta a puerta hasta el mes de julio se recogió un 15% menos que el año anterior torciendo en mayo cuando menos se registró se sigue reciclando por tanto a nivel individual pero la crisis del pequeño comercio hace resentir este reciclado en cuanto a los residuos orgánicos continúa el descenso aunque mucho menos pronunciado algo que podría tener una relación muy estrecha con el inicio de la actividad económica en la mayoría de los sectores así como la vuelta en trabajo de muchos puestos además la llegada del turismo en los meses de verano ha dado lugar al leve repunto en la recogida no solo en la categoría de residuos orgánicos también repunte a nivel nacional de los plásticos las organizaciones medioambientales advierten los productos de prevención como mascarillas o guantes no deben reciclarse en el contenedor amarillo aunque también señalan que los datos reflejan que la conciencia medioambiental es mayor en la era post-covid un dato por tanto alentador en unos momentos complicados y en deportes el club atlético Osasuna se impuso en Carranza 0-2 en el regreso de los amarillos a primera división dos errores de los de Cervera fueron aprovechados con la máxima efectividad por el conjunto Navarra a los 10 minutos Adrián resolvía con calidad a Dante David Gil tras un error en la salida de Marcos Mauro y Sergio González y en el 80 Rubén García aprovechaba la falta de contundencia de Ibza en la marca y sentenciaba el choque debut con derrota que alerta de la exigencia de la máxima categoría de fútbol español dos errores nuestros nos han penalizado esto es primera división aquí cada error te cuesta un gol prácticamente y nosotros hemos tenido nuestras ocasiones y no hemos sido capaces de materializarla está claro que esto es primera que hay que minimizar lo máximo posible todo pero claro en primera división dejar la portería a cero muchos partidos pues es más complicado evidentemente la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz con nubosidad más frecuente a primeras horas del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 31 grados de máxima y los 20 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del norte rolando del oeste en el litoral para la provincia se esperan cielos parcialmente cubiertos con brumas matinales en el campo de Gibraltar las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 33 grados de máxima de Jerez de la frontera y los 17 grados de mínima de Olvera los vientos soplarán de levante con rachas de moderados en el estrecho a continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas Fernando Santiago recibe el premio Agustín Merello de la comunicación APC y Fundación Cajasol premian la trayectoria profesional del gaditano y su activismo en la defensa de la profesión lleno en la azotea de la Fundación Cajasol para arropar a pesar de la distancia de seguridad al premiado en la edición número 29 del Agustín Merello de comunicación el premio cuenta en su historial con las figuras más importantes del periodismo español e internacional este año de nuevo quedó en casa y recayó sobre Fernando Santiago a quien reconoce según el fallo de jurado su innovadora apuesta por el blog como medio de información y su trabajo durante 12 años como presidente de la asociación de la prensa de Cádiz el periodista recibió emocionado este galardón de manos del presidente de la Fundación Cajasol Antonio Pulido y el representante de la APC Diego Calvo me acuerdo de todos los premiados me acordé mucho de Agustín que fue un grandísimo amigo una persona a la que quise muchísimo y que todavía añoro y para mí era un honor suceder en el premio a otro amigo entrañable que es Antonio Yélamo pensé que de alguna manera nos uníamos Antonio y yo somos los únicos que tenemos la insignia de oro de la asociación de la prensa él yo creo que la ha perdido yo la traigo aquí y somos los dos únicos que tenemos también el premio Agustín Merello y los cines de Cádiz desplegaron la alfombra roja este fin de semana para la presentación de dos estrenos españoles muy vinculados con nuestra ciudad mi gran despedida de los directores Antonio Ensi y Antonio Álamo y salir del ropero de la realizadora gaditana Ángeles Reine fueron los grandes protagonistas de la noche puesta de largo este fin de semana en Cádiz con dos estrenos españoles vinculados con nuestra ciudad así la sala 7 de los multicines El Centro acogió la proyección de Mi Gran Despedida rodada hace algo más de un año en tierras gaditanas a su presentación acudió Antonio Álamo que debuta como director con esta cinta y parte del equipo actoral formado en su mayoría por mujeres esta película viene de estar en el Festival de Málaga se trata de una propuesta independiente y mestiza con actrices profesionales y no profesionales que exploraron en un taller de investigación de personajes realizado en Cádiz por 40 mujeres Es que eso era un compromiso que teníamos porque gran parte de las actrices son de aquí no pudieron viajar a Málaga ni a las presentaciones que ha habido en Madrid y en Sevilla y entonces obligadamente teníamos que hacer aquí una pequeña presentación Dos horas y media más tarde el Cine Bahía de Cádiz proyectaba salir del ropero la ópera prima de la directora gaditana Ángeles Reiné que acudió a la sala acompañada por la montadora de la cinta con dos gollas en su haber Teresa Font y rodeada de familiares y amigos un estreno aplazado en primera instancia en diciembre vuelto a cancelar en abril por el estado de alarma y que veía por fin la luz en la gran pantalla el 11 de septiembre contentísima porque acaba de salir la gente de la anterior sección y les ha encantado y se han reído y yo decía Dios mío que los gaditanos son todos muy graciosos y a ver si no les va a gustar mis chistes o mis cosas pero por lo visto de momento va gustando así que estoy muy contenta era un poco difícil de montar porque están todos los personajes siempre en plano entonces el tema de los rácords del ritmo todo esto pues era un poco complicado pero ha sido muy interesante dos buenas propuestas para no perderse y apoyar hacia un sector que en los tiempos que corren no atraviesa por su mejor momento y como acabamos de escuchar pese a llevar abiertas más de dos meses las salas de cine no pasan por su mejor momento a nivel mundial agosto se cerró con mil millones de euros de facturación es decir un 30% de lo que se registra normalmente en este mes aún así los trabajadores de los multicines se muestran optimistas y auguran un mes de septiembre con mejores resultados la pandemia que estamos viviendo con la COVID-19 está cambiando algunas de nuestras formas de ocio entre ellas el hecho de ir a ver una película al cine según el director de los multicines en centros son muchas las personas que aún se muestran reticentes a acudir a las salas Rogelio Delgado nos cuenta que los meses de julio y agosto no han sido buenos y que este último se cerró a nivel mundial con mil millones de euros de facturación es decir solo un 30% de lo que se registra normalmente en este mes en el mes de julio las cosas funcionaron realmente mal porque vamos a negar otra cosa en agosto han mejorado un poco quizás más a nivel global de todo el mundo que a nivel de Andalucía o a nivel de España en el mundo entero en agosto se cerró con mil millones de facturación que es casi un 30% de la facturación normal en el lo que se hace en agosto normal Delgado asegura que si hay un sitio seguro para estar ese es el cine en este sentido destaca la formación que ha recibido el personal además de todas las medidas de seguridad que se han implantado como el uso obligatorio de mascarilla los dispensadores de gel desinfectante o las marcas en el suelo con la distancia social de dos metros entre otras es decir la formación que le hemos dado a todo el personal de todas las salas de España y de Andalucía para que se mantenga cumplimentando la normativa ha sido muy muy importante yo creo de todas las maneras que también tenemos que ir pensando y yo creo que eso ya es más cosa de la autoridad sanitaria andaluza de ir levantando lo de la foro porque realmente no tiene mucho sentido que una sala de cine tenga un aforo del 75% cuando realmente un viaje en ave a Madrid que dura las mismas dos horas y media tiene un aforo del 100% con todo Rogelio se muestra muy optimista y piensa que en este mes de septiembre vendrán mejores resultados y se podrá recuperar la magia de ver una película en pantalla grande pues lo dicho anímense a ir al cine y esto es todo por el momento mañana les esperamos con más noticias que pasen una buena noche